Es verdad que antes era muy engorroso, pero ahora pasarte las fotos de un iPhone a un PC con Windows es muy fácil. Y es que las fotos y los vídeos que hacemos con el iPhone son una parte importantísima de nuestro recuerdo. Por eso hoy voy a explicarte cómo hacerlo para guardarlas, editarlas o compartirlas, lo que quieras, para no perderlas nunca, que es lo que queremos, además de tres maneras distintas, con y sin cable, y son estas. La primera es mi opción favorita y es conectando directamente mediante un cable nuestro iPhone al ordenador con Windows 11 o Windows 10. La verdad que esto ha mejorado muchísimo con respecto a anteriores generaciones que tenemos que pasar por iTunes. Esto ya es historia porque ahora todo es mucho más sencillo. Para eso tenemos que conectar nuestro dispositivo al ordenador mediante cable Lightning, si el puerto de nuestro iPhone es precisamente este, como es mi caso, que tengo el iPhone 14, pero si tienes el iPhone 15 en adelante, es decir, el iPhone 15 Pro o Pro Max, ya sí que viene con ese puerto USB tipo C, así que con un puerto USB tipo C tan solo tienes que conectarlo precisamente a tu PC con Windows. Ahora sí tendrás que desbloquear tu iPhone utilizando Face ID o Touch ID si tienes un iPhone aún más antiguo y pulsar OK para confiar en este ordenador. Esto será posiblemente la primera vez que te lo pida, para que tu ordenador tenga precisamente acceso a todas esas fotografías y vídeos que tengas almacelados en tu iPhone. Y ahora sí tendrás que irte a tu PC y buscar, en este caso, en el escritorio posiblemente, bueno, pues tu dispositivo, tu iPhone o también iPhone con tu nombre, que suele ser lo habitual. Es ahí donde debería de aparecer una carpeta llamada The Thin, como te suele pasar con otros muchos dispositivos si tienes una tarjeta SD. Va a ser muy similar, bueno, pues precisamente en esa carpeta The Thin, que significa algo así como Digital Cameray Image, donde vas a encontrar precisamente varias carpetas más, posiblemente muchísimas, como precisamente en mi caso. Y es que aquí las fotos suelen agruparse por fecha y formato, diferenciando también capturas de vídeos, así que te van a aparecer un montón de carpetas. Y no te van a aparecer precisamente por la fecha, te van a aparecer nombres muy distintos, así que tendrás que ir buscando una a una, si quieres, en concreto, buscar alguna carpeta en concreto, de alguna fecha en concreto. Si no, bueno, pues aquí vas a poder tener todas las fotografías almacenadas precisamente de tu ordenador por fecha y en este caso también por formato, porque en este caso también los vídeos vienen diferenciados con respecto a la fotografía. Y es que cada una de estas carpetas contienen precisamente las fotos que has ido almacenando, así que ábrelas y, bueno, pues aquí encontrarás las fotos que quieras y como ya te digo, no vienen por fecha como tal en el nombre de las carpetas, así que es un poquito engorroso encontrarlas, porque no vienen todas como tal, pero bueno, de esta manera, bueno, pues sí que vas a poder encontrar todas esas fotos y guardarlas precisamente en tu ordenador. Yo creo que esta es la manera más sencilla de hacerlo. Voy con la segunda opción, pero antes ya sabes que si quieres más tutoriales como este para sacarle el máximo partido a tu PC con Windows 10 o con Windows 11, ya sabes que en el canal tenemos otros muchos tutoriales como este, así que puedes echarle un vistazo, pero eso sí, no olvides suscribirte al canal y activar también la campanita de notificaciones. La segunda opción es utilizando la aplicación de fotos de Windows 11. Esta la conocí hace relativamente poco porque el método anterior, la verdad es que no iba tan bien como me gustaría y esta me resultó incluso más útil, así que te animo a probarla porque a mí personalmente me sorprendió. Una aplicación o programa de fotos que en Windows 11 te permite además de gestionar las fotos, también puedes guardar e incluso, lo que nos interesa aquí, importar fotos de otros dispositivos. Algo muy parecido a como lo hace fotos de macOS, te servirá para gestionar tu fototeca que tengas en el iPhone, así que muy guay. En este caso sí que vas a tener que echar mano de iTunes, así que asegúrate de tener la última versión en tu ordenador y si no la tienes, ya te digo que te la voy a dejar por supuesto en la cajera de descripción para que la descargues sin ningún tipo de problema. Y ahora sí, conecta el iPhone a tu ordenador, a tu PC con Windows y concede también de nuevo los permisos necesarios que te pida precisamente tu equipo. Sale un mensaje así tipo de, ¿debes confiar en este ordenador? Bueno, pues en este caso obviamente sí. A continuación abre el programa de fotos de Microsoft, como ya te digo, de Windows 11 y en la esquina superior derecha dale al botón de importar. Y aquí vas a tener que elegir las fotos que quieras o seleccionalas todas y dale a continuar para copiar todas las fotografías que quieras que tengas almacenadas precisamente en tu iPhone. Ya te digo que es un método que me ha gustado incluso más que la versión anterior porque en este caso es mucho más fácil acceder a muchas de las fotografías que tengo almacenadas en mi iPhone porque cuando tienes muchísimas fotografías, bueno, pues te aparecen demasiadas carpetas y precisamente la aplicación de fotos, bueno, pues las podemos encontrar todas y es más fácil acceder, bueno, pues a algunas de ellas en concreto. Mira Juan Antonio, no tengo cable en este momento, pero quiero pasarme mis fotos del iPhone a mi PC con Windows. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues para eso está la tercera y última opción para pasarte también esas fotos del iPhone a tu ordenador. ¿Y cómo? Bueno, pues utilizando programas de terceros, sobre todo aquellos que ofrecen servicios en la nube, como precisamente iCloud, de la que últimamente se habla muy poco pero a mí me resulta muy útil. También otra muy conocida como precisamente Dropbox, también Google Drive de la propia Google o incluso de Microsoft, OneDrive. Voy a empezar precisamente por iCloud, por la nube de Microsoft, que intuyo que si tienes un iPhone tienes una cuenta de iCloud, si no es así, te animo a que te registre y precisamente te hagas una cuenta de Cloud, pero doy por hecho que ya la tienes, que por cierto ofrecen hasta 5 GB gratuito, que ya Apple se podía estirar un poquito porque 5 GB ya me parece bastante poquito, pero en ese caso, si tienes una cuenta de Cloud, lo más fácil, si no tienes precisamente el programa instalado en tu ordenador, es irte directamente a la web, a iCloud.com. Una vez dentro, tan solo vas a tener que introducir tu cuenta y tu contraseña e irte directamente a la aplicación de fotos, porque desde aquí vas a poder descargar las fotos que quieras precisamente en tu ordenador y aquí yo creo que es la manera también, otra de las maneras más sencillas precisamente para hacerlo. Así que para mí, perfecto precisamente utilizar iCloud, incluso como ya te digo, desde la propia web sin necesidad de tener que descargar precisamente su aplicación. Y es que esto mismo si lo quieres hacer con WellDrive, Dropbox o OneDrive, vas a tener que descargarte precisamente esas aplicaciones en tu iPhone, guardar las fotos precisamente en alguna de estas aplicaciones, irte a tu ordenador, utilizar la versión web precisamente de estos servicios en la nube o bien descargarte su correspondiente programa en Windows para poder descargarte algunas de estas fotografías de tu iPhone en el ordenador. Así que me parece un poquito más engorroso poder hacerlo, pero bueno, también lo puedes hacer. Así que también te voy a dejar todas estas opciones en la cajina de descripción. Y termino con la opción más rápida para pasarte tus fotografías del iPhone al ordenador, sobre todo si vas a pasarte solamente varias fotografías. Y es para mí utilizando las versiones web o las versiones de escritorio de WhatsApp o Telegram. Sí, intuyo que la mayoría tiene alguna de estas dos aplicaciones de mensajería y es precisamente las que yo habitualmente uso precisamente para esto, para pasarme fotos y vídeos de mi iPhone al ordenador. En Telegram me parece un poquito más fácil porque sí que cuenta con la posibilidad de tener un apartado de mensajes guardados que podemos luego acceder bien en un ordenador a través de su versión de escritorio o bien a través de su versión web para a continuación poder descargarnos muchas de esas fotografías, vídeos o tener acceso también a mensajes en concreto. Así que para mí es la mejor manera precisamente para hacerlo. Pero es algo que también vas a poder hacer en la versión de WhatsApp si también utilizas un mensaje, un chat contigo mismo para pasarte alguna fotografía y a continuación, bueno, pues irte a la versión web precisamente de WhatsApp para coger esa foto y pasártela a tu ordenador. También ya ves, es muy fácil y sobre todo muy rápido. Para poder hacer este proceso, como ya te digo, vas a tener que poder tener acceso en tu ordenador a la versión web o a la versión de escritorio, en la versión de desktop, de WhatsApp o de Telegram, las cuales te las voy a dejar en la caja de descripción. Primero, eso sí, tendrás que almacenar algunas de estas fotografías en mensajes guardados en Telegram o, como ya te digo, en un mensaje, en un chat contigo mismo en WhatsApp y a continuación vas a tenerte que ir al ordenador y pulsar precisamente en esa versión web o en esa versión de escritorio que tengas de Telegram o de WhatsApp. Ya te digo que el proceso es idéntico en los dos casos. Y ahí es verdad que te va a aparecer, bueno, pues un código QR que vas a tener que escanear precisamente desde tu iPhone. Así que en este caso vas a tenerte que ir a la aplicación de Telegram o de WhatsApp, el proceso ya te digo, que es el mismo e irte al apartado de ajustes y buscar dispositivo. Aquí ya estás viendo que te va a aparecer, bueno, pues los dispositivos, en este caso que yo ya tengo ya configurado, vinculado con mi móvil, pero pulsar en vincular dispositivo. Y ahí te va a aparecer para escanear el código QR que aparece en la pantalla de tu ordenador. Y de esta manera te van a aparecer todos los mensajes que tienes almacenados precisamente en Telegram o WhatsApp. Así que con tan solo pulsar en mensajes guardados, bueno, pues ahí verás las fotos o vídeos que has guardado previamente desde tu iPhone. Y en WhatsApp, en este caso, con un chat contigo mismo. Ya ves que también es muy sencillo. Y si quieres compartir la pantalla de tu iPhone con tu ordenador, con tu PC, con Windows, por aquí te lo explica mi compañero Pablo, además de maneras distintas. Así que no te lo pierdas, porque te va a venir muy bien a partir de ahora. Échale un vistazo. Nada más, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!